Uy, ¿Cómo les hago el zoom? No, es el zoom y nomás por lo mío. No, ya. Escúchame, me voy a revertir, compañera. Hay más, loco, hay más. y i y y ah i i i i i i i No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.